De pa' dígame Hay leche che, hay leche che 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 Hay leche, hay leche Dale mami pa' que te aproveche Dale manga a tu calivete Y no le pare el vecino que breche Hay leche, hay leche Dale mami pa' que te aproveche Dale manga a tu calivete Y no le pare el vecino que breche Te tengo como la arepa Con candela por arriba y candela por abajo Si tus chapas fueran pan me la como con ajo Te hiciste la lipo, la teta, la boca y nariz Que vivan los pecados sacados de laguna, gris gris Bota de la blanca, la crema y la gris Nunca he pagado, todas me lo dan de fría La para de la para le tiran los wannabe El que quiera sonar tiene que tirarme a mí Eso es lo que te duele mi panal A ti lo que más te quilla es que te acabo de ignorar Tú estás frustrado, yo lo che Abre la boca pa' que beba mi che Yo loco, yo loco, yo loco, yo loco Lo que más son que allí viven haciendo tampones, yo no paro criticando porque tengo pantalones. Ustedes sacan el chico en la boca, la ponen del entero, los continuitos se pasaron de sazones. Tengo mis razones pa' curarme con ustedes porque eso falas a todos sus millones. Tres años de carrera y ochenta melones, el que mata tocando y no experta maricones. Hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche, dale manga a tu calimete y no le pare el vecino que breche. Hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche, dale manga a tu calimete y no le pare el vecino que breche. Y no le pare el vecino que breche. Y no le pare el vecino que breche. Y no le pare el åtta izquierda. Y no le pare el decant. Gracias por ver el video